Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y es el Estado el encargado de ejercer un rol fiscalizador y normativo para protegerlo. Así lo deja establecido el numeral 8 del artículo 19 de la Constitución Chilena, que te invitamos a conocer en un nuevo capítulo de Garantías Constitucionales. El artículo 19, número 8 de la Constitución Política de la República, establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de toda contaminación. Esto significa, por primera vez se incorpora en un texto constitucional un derecho que es propio de la Segunda Guerra Mundial en adelante en todas las constituciones, un derecho vinculado a la salud y vinculado obviamente a la vida. Esto significa que el medio ambiente que nos rodea, que es todo lo que nos rodea, el aire, el agua, la tierra y cualquiera de los otros elementos que están en interconexión, deben encontrarse en una concentración tal que no sea un peligro para la salud y para la vida de las personas. Eso obviamente está regulado legislativamente y regulado en una norma técnica. En segundo lugar, el Estado tiene que preservar, tutelar este derecho. Y en tal sentido el Estado, tanto desde el punto de vista fiscalizador como normativo, tiene un rol esencial en esta materia. Y en tercer lugar, se establece que la ley puede restringir determinados derechos para preservar este derecho de un medio ambiente libre de contaminación. ¿Qué significa esto? Que solo una ley, no una norma de inferior jerarquía, solo una ley, puede establecer restricciones específicas a ciertos derechos, que obviamente no pueden ser aquellos vinculados a la vida o a la igualdad ante la ley, y siempre y cuando se tenga por propósito proteger este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Así, por ejemplo, una restricción vehicular, una restricción para funcionar determinadas faenas o industrias, puede establecerse si y solo si sea autorizado por ley, sea específico y se establezca más en términos igualitarios. Gracias. Gracias.